Hola que tal hermanos, bienvenidos una vez más a este espacio donde meditamos diariamente una carta escrita por el Padre Pío a sus hijos espirituales. El día de hoy 14 de octubre vamos a continuar meditando la carta dirigida a Rafaelina Cerase, escrita el día 28 de julio de 1914, de la cual nos sigue hablando sobre los libros edificantes y santos. Pero antes de iniciar con la lectura de la carta, hagamos esta hermosa oración que el Padre Pío realizaba a diario. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, purifícame. Espíritu Santo vive en mí. Santísima Trinidad llega a mí. Señor, Padre Todopoderoso, guía nuestra mente, habla en nuestro corazón y mueve nuestra voluntad, que así sea. Jesús, Tú vienes siempre a mí. ¿Con qué te debo alimentar? Con el amor, pero mi amor es engañoso. Jesús, te quiero muchísimo, suple mi falta de amor. A continuación vamos a leer la carta dirigida a Rafaelina Cerase. Te pido que te detengas a observar la fuerza que tiene la sagrada lectura para inducir a cambiar de camino y para hacer entrar por la senda a la perfección, incluso a personas mundanas. Para este fin, te basta reflexionar en la conversión de San Agustín. ¿Quién fue el que conquistó para Dios a este gran hombre? En definitiva, el que al final lo conquistó no fue ni la madre con sus lágrimas, ni el gran San Ambrosio con su elocuencia divina, sino precisamente la lectura de un libro. Quien lea el libro de sus confesiones no podrá contener las lágrimas. ¡Qué guerra tan atroz! ¡Qué enfrentamientos tan feroces sostuvo en su pobre corazón por la repugnancia grandísima que experimentó al abandonar los placeres obscenos de los sentidos! Dice él de sí mismo que se veía obligado a gemir, atado por su voluntad, casi como por una dura cadena, y que el enemigo infernal tenía sujeta su voluntad entre los cepos de una cruda necesidad. Dice que experimentaba agonía de muerte al separarse de sus perversas costumbres. Pero mientras el santo estaba siendo combatido por afectos tan tumbultosos, oyó una voz que le dijo, toma y lee. Obedeció enseguida a esa voz, y leyendo un capítulo de San Pablo, pronto se despejaron de su mente los densos nubarrones, se ablandó toda la dureza de su corazón, y su espíritu se encontró con una serenidad plena, y una calma deliciosa. Desde ese momento, rompiendo con el mundo, con el demonio y con la carne, se dedicó totalmente al servicio divino, llegando a ser después ese gran santo que hoy se honra en los altares. Ahora bien, si la lectura de los libros santos tiene tanto poder para convertir a personas mundanas en espirituales, ¿qué grande debe ser la fuerza de esas lecturas para inducir a personas espirituales a mayor perfección? En esta ocasión, el Padre Pío nos narra un poco acerca de la conversión de San Agustín, donde inició con la lectura de un libro santo. Durante su juventud, Agustín se entregó a una vida libertina y moral, entregándose a los placeres mundanos y la búsqueda de prestigio. Por catorce años convivió con una esclava con la que tuvo un hijo. Y de acuerdo al relato del propio Agustín, se encontraba en el jardín sumido en una profunda melancolía, atrapado en sus preocupaciones, cuando escuchó una voz que decía, toma y lee, toma y lee, así como nos menciona el Padre Pío. Y este santo, San Agustín, lo interpretó como una llamada de Dios a abrir la Sagrada Escritura que tenía a la mano. Y él inició con esta lectura. En el capítulo 13 de la Carta de San Pablo a los Romanos, dice algo que él lo movió, que sacudió su espíritu y su corazón, y decía, nada de comilonas ni borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, revestíos más bien del Señor Jesucristo, y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. De aquel momento, hasta el día en que se fue bautizado, todo fue más claro y llano en su interior. Desde ese momento resolvió dejar su vida pasada, llena de cadenas y frustración, para ir en pos de la pureza perdida y entregar la vida al Señor. Agustín fue bautizado ya maduro junto con su hijo, quien moriría poco después. El santo era muy consciente de que su conversión llegaba a la edad en la que Cristo concluyó su obra en la tierra a los 33 años, razón por la cual siempre calificó su propia conversión como tardía. Y por eso él escribió en este libro de confesiones, que decía, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Dios llamó posteriormente a Agustín al sacerdocio y después como bispo, de la cual gobernó la diócesis de Hipona durante 34 años. Gracias a sus dotes intelectuales y espirituales, pronto se convirtió en una luz en medio de un mundo que se desmoronaba frente a sus ojos. Combatió herejías, debatió contra aquellos que promovían ideas contrarias a la fe y a la verdad. Convocó y presidió concilios y viajó anunciando el Evangelio. Así que la Sagrada Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Tiene el poder de cambiar corazones. La Palabra de Dios Desnuda el alma humana y alumbra el entendimiento del hombre al traer la verdad a la vida de aquel que se abre a ella. La Palabra de Dios es el bisturí de Dios. Las verdades y principios de la Palabra de Dios llegan a donde no puede acceder ningún bisturí de cirujano, al alma, al espíritu, a las emociones, a los pensamientos, a la misma esencia de nuestro ser, de donde surgen las actitudes y comportamientos. Y Dios utiliza sus verdades reveladas en su Palabra para moldearnos, limpiarnos y madurarnos en nuestro camino de fe con Él. Esto es así porque la Palabra de Dios no se mueve sola sino que es acompañada de la presencia de nuestro Señor, la presencia del Espíritu Santo. La Biblia es el manual de construcción de Dios para formar el carácter, la fe y transformar la vida de los hombres. Dios utiliza su Palabra para enseñarnos, instruirnos y cambiarnos. Oración final del Padre Pío Jesús mío, te amo con todo mi corazón. Me arrepiento de haber ofendido a tu infinita bondad durante toda mi vida. Propongo con tu gracia no ofenderte más. Y ahora, miserable como soy, me consagro todo a ti. Te entrego y renuncio a mi voluntad. Te entrego todos mis afectos, mis deseos y todas mis cosas. De hoy en adelante, haz de mí y de todo lo mío lo que te aplazca. Solo te pido y deseo tu santo amor, la perseverancia final y el cumplimiento perfecto de tu santa voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.